Bueno antes de empezar les quiero recomendar esta página llamada Projecterius Donde les dan varias formas de conseguir gemas totalmente gratis en el juego Así que abajo les dejo el enlace por si quieren conseguir alguna gemita gratis Bueno gente hoy vamos a poner a competir a las cartas terrestres contra las cartas aéreas Ya saben pueden dejar en los comentarios a quien le van en esta competencia Por cierto si les gusta este tipo de competencia se agradece si dejan su me gusta Y si te quieres suscribir y activar la campanita se agradece el doble Así que bueno vamos a comenzar esta competencia Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video